El titular de la Secretaría de Movilidad, Héctor Serrano Cortés, aseveró que no se regularizará ningún taxi pirata y se apoyará la sustitución de unidades con un fondo de 50 millones de pesos, a lo cual se sumarán los recursos aportados por los vehículos de las empresas privadas Uber y Cabify, que contarán con un distintivo. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.